Me sorprendió mucho ya que yo con Frida siempre, bueno, después de ayer en la tarde nos dimos cuenta que Frida me saca de este tema y dice que yo siempre la traté bien, que la cuidé. Y así fue, ¿sabes? Yo siempre con Frida era una niña, yo adquirí el papel de un padre ese tiempo que estuve con Alejandra. ¿Hace cuántos años fuiste pareja dos años de Alejandra? Fue por ahí del año 2000, fueron dos años muy intensos en los que vivimos en muchas giras, viajando mucho. Yo siempre les di cariño y respeto y lo mismo recibí de ellos, siempre fueron muy respetuosos, muy amables conmigo. ¿Por qué terminó tu relación con ella? Porque fue un tormento nuestra relación desde que empezamos. Fue muy difícil el navegar juntos en un camino en el que yo desconocía, en el que a veces me hacían preguntas los medios y yo me enojaba y no sabía cómo navegar, ¿no? Y al final se hizo una gira muy grande que conseguimos de 32 fechas en Estados Unidos. Ella decidió ya irse sola, se fue embarazada de mí, ahí perdió mi segundo bebé. Y fue cuando yo dije, pues no, o sea, si no podemos estar juntos, si no hay un control en nuestra relación. Antes que Alejandra Guzmán, pues no hay un respeto a mí como persona y como hombre. Yo le quiero decir a Frida que sí se puede, que yo también estuve mal, ¿sabes? Ella sabe que no fue fácil estar esos dos años y psicológicamente también me afectó. ¿Cómo era en ese momento la relación entre Frida y su mamá? ¿Había algún tratamiento que ella llevara, algún tratamiento psicológico? ¿Cómo era esa relación en ese momento? Más alcohol y reventón, ¿no? O sea, tampoco eran excesos tan grandes, estaban de moda los raves y nos íbamos muy tipo, pues como los setentas, ¿no? Que iban mucha gente a bailar, a divertirse. Esa era nuestra diversión al principio. Y pues gracias a todo lo que sucedió, que hoy le doy gracias a la vida porque me cambió, me hizo mejor persona. Pues todos esos medios que empezaron a hablar de cosas que habían pasado, yo empecé a decirle, vámonos a una clínica y salimos a los 35 días rehabilitados increíble. Duramos un año sanamente padrísimo y viviendo un éxito y unas giras sanas, no faltó a ninguna entrevista, hizo lipstick, hizo su video, hicimos mil cosas. ¿Y qué pasaba con Frida? Y Frida estaba de la mano de nosotros. Frida, cuando nosotros al principio reventábamos un poco que íbamos de fin de semana a algún lado, se iba Pablo por Frida y se la llevaba el fin de semana y luego regresaba el lunes. Yo no, no, o sea, nunca estuvimos haciendo reventón con Frida, eso sí, nunca, nunca, yo nunca lo permití, ¿no? Siempre supe que era el noviazgo, la fiesta y te digo, tampoco había mucho tiempo porque ella tenía conciertos cada fin de semana. Cuando escuchas estas declaraciones de Frida con respecto a lo que dijo de Enrique Guzmán, ¿qué piensas? ¿Tú que la conociste, que estuviste cerca de las acusaciones que hace? ¿Lo crees o no? Yo, sí le creo a Frida, sí le creo, nunca vi nada, pero sé que Frida es sincera, ¿sabes? Es una, bueno, pues yo la vi una niña bien sincera siempre, no, no creo que esté jugando con algo tan, tan, tan importante, no tengo nada en contra del señor Enrique, no quiero bronca con él, simplemente me están preguntando algo y les dije que hoy venía con toda la honestidad y así es. Yo sí le creo a Frida. Difícil, pero yo conviví con ella y sé lo que está diciendo su corazón. El momento que dejaste de verla a la actualidad, ¿no crees que pudo haber pasado cosas en su mente como para de repente llegar a este punto? Sí, porque cuando estás en una clínica te hacen sentir que lo que te pasó es normal, porque estás 30 días internado hablando de las vivencias y las dolencias que te pasaron. Yo veo a una Frida ya que fue a una terapia y que está abriendo su dolor. ¿Quién se ha estado ya en una clínica? ¿Que haya estado ya en...? Pues por lo que he escuchado, estuvo interna Frida. Creo que sí le hace falta estar ahí y que no tiene que abrir tantas cosas que le pasaron que no le competen al público, que se las guarde y que trabaje su dolor ella sola, porque es un tema de dolor interno que tienes que trabajar tú. Y que así exponiéndolo no le va a ayudar más porque en la calle le van a decir, ahí va Frida a la que le pasó esto. A mí me pasó, a mí me siguen señalando a veces. Completamente destructivo. A veces me señalan por cosas que han dicho de mí que a veces no son ciertas, pero que sonaron alguna vez. Entonces, hoy le puede repercutir más de lo que le puede ayudar. Es un tema familiar, es un tema muy interno. Muy lamentablemente el día de hoy muchos jóvenes tienen la necesidad de hacerlo público. Y lo que tú estás diciendo es muy acertado en cuanto a que no nada más a ti, sino a todos los que de alguna forma abren su vida, los van a seguir señalando. Claro. Y es fuerte. Es muy fuerte, pero sabes una cosa Gerardo, espero que esto lo esté viendo Frida y espero que, yo no sé si ha estado internada, si ha estado en tratamiento, pero sí sería bueno que lo haga por su bien, nada más que por su bien. Y a ti te agradezco que hayas estado aquí en Ventana. No, muchas gracias, Pati, de verdad gracias por esta oportunidad, gracias a todos ustedes. Como un padre y un abuelo ejemplar, es como Daniela Guzmán describe a su padre Enrique Guzmán, después de las acusaciones que Frida Sofía lanzó en su contra, por supuesto abuso sexual, cuando era una niña. Daniela mete las manos al fuego por su padre, en cuya casa vive desde hace varios años junto con sus hijos y no tiene más que agradecimiento con él. Esta es la exclusiva de Ventaneando. Nosotros conocemos a mi papá, mis hermanos, mis sobrinas, mi hija, mi hija y yo vivimos con mi papá desde hace siete años y esa tranquilidad de que nosotros sepamos la verdad no nos la puede quitar absolutamente nadie. Mi papá está profundamente herido y lastimado porque finalmente es parte de la familia con lo que sea y como sea. ¿Cómo lo describes tú como hija a don Enrique en casa? ¿Cómo es el papá, el abuelo? El abuelo, mi padre ha sido más padre para mi hija que el propio padre de mi hija, con eso te lo puedo decir todo. El que está presente, el que está al pendiente, el que trabaja y ha trabajado toda su vida para que no nos falte nada. No, ese es mi ejemplo, ese es el ejemplo que tengo yo en mi casa, el hacerme responsable de mi familia porque para eso vivimos finalmente. ¿No? El ver la relación de mi papá con mi mamá, 42 años y más firmes que nunca, ¿no? Este, el, ahora con todo lo que vivimos con mi mamá, el que está es él. Es nuestro pilar y es nuestra roca y seguirás siendo siempre. ¿Cuál sería ese mensaje que darías a la familia? Esto se tiene que resolver de manera privada, no puede ser una resolución mediática, no hay manera. O sea, imagínate si todos resolviéramos nuestros problemas mediáticamente, ¿no? Si sería una cosa muy, viviríamos en un caos absoluto. Yo espero que se resuelva de manera privada, evidentemente, sin jueces ni críticas, ni mucho menos. Este, y como dijo mi papá ayer, finalmente recuperar a la familia será trabajo de todos, pero siempre hay que dar un primer paso. La disposición está, ¿no? Creo que quedó claro ayer con lo que dijeron mi hermano y mi papá. La familia está dispuesta a resolverlo porque ya de ser un problema de dos es un problema de todos. La verdad va a salir a la luz en algún momento, ¿no? Y si no, tampoco pasa nada porque la verdad la tenemos nosotros. Y no necesitamos aclararle a nadie. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. ¡Gracias!